Está intenso. ¿Te parece que hablemos de Victoria Rufo y Eugenio Derbez? Y es que mucho se ha dicho que a raíz del nacimiento que viene ya de la nieta de Victoria Rufo, la nieta que está esperando por parte de... Es su primera nieta, ¿no? Es su primera nieta de la Queen, por parte de José Eduardo, del hijo mayor de la Queen, que tuvo con Eugenio. Pues se ha comentado que se van a encontrar en el hospital, se van a encontrar tarde o temprano, ellos dos se van a encontrar, ¿no? Y llevan años enfrentándose en los medios de comunicación, porque a los medios de comunicación también les conviene mucho hablar de este tema y estirarlo. Esa es la realidad. O sea, la Queen a donde vaya le preguntan de Eugenio y viceversa. ¿Por qué? Porque funciona muy bien. Porque ha pasado 30 años. O sea, ¿cuántos años tiene José Eduardo? ¿Cuántos años tienen separados? Treinta. Y durante 30 años se ha alargado esta nota. Pero yo creo que con el tiempo la Queen se ha ido como relajando, ¿no? Hoy, por ejemplo, es la portada de TV Notas. Y entonces ahí dicen es que ya se encontraron. Pero según la información, pues esto ya había pasado hace tiempo, ¿no? Esto no es nuevo. Esto no es de ayer, de antier, de hace un mes, de hace un año. Entonces ya tiene más. Este encuentro del que se habla. Hace seis años. Exacto. Lo dijo la Queen. Imagínate. Entonces se vieron en un centro comercial en Los Ángeles. Sí. Donde quedaron de verse Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo. Entonces la Queen se fue de compras con una amiga y de regreso se los encuentra en una tienda. José Eduardo se estaba midiendo algunas cosas y le pregunta, ya estaban frente a frente. ¿Qué se dijeron? Hello. 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 Y entonces José Eduardo al verlos le dice, ¿todo bien? Ajá. Y entonces la Queen dice, sí. Sí. Y luego ya le dice, ¿qué te parece lo que me estoy midiendo? José Eduardo. José Eduardo. Le dice, pues lo que traes está muy feo. Ah, pues me lo escogió mi papá. Y luego la Queen dijo, ups, mejor me voy. Y siguió su camino. Siguió su shopping. Ups. ¿Qué dije? Ups. 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 Oye, no, pero entonces, pues nada más se han dicho hello, pero ahora yo creo que se van a decir, bueno, si el niño nace en México se van a tener que decir buenos días. O no hiciesen la tarde. Bueno, buenas tardes. Porque pues se van a encontrar, definitivamente se van a encontrar en el hospital. Pues no, y aparte en el bautismo, pues a ver, tú pones los tamales, yo pongo los champurrados. Es cierto. Se tienen que dividir también. No, y aparte se ponen así de, aquí están los abuelos, los ponen juntos. Generalmente. Y luego los papás. Ah, sí, claro, generalmente también son padrinos, ¿no? Ay, quiero que mi papá bautice al niño o mi mamá. Y entonces, ay, capaz que hasta son como padrinos. O sea, se van a, y se van, y el sacerdote lo que hace es acomodarlos así, para no hacerse bolas, ¿no? ¿Cuáles son los papás? ¿Cuáles son los abuelos? Y los demás, beso, 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 beso. Imagínate, esa foto va a ser, esa foto va a ser histórica cuando lo vayan a bautizar. A bautizar, es una nena, cuando la vayan a bautizar, este, pero aparte la Queen ya declaró que eso ya, ya lo trató en terapia, dice, yo ya lo superé. Ya pruebas superada, pero también le saca provecho, cada vez que se lo preguntan, ahí le metes un morcillo negro que tiene, delicioso.